Todo comenzó con un sueño que hoy hacemos realidad Ven conmigo en busca del cielo, estrellas te guiarán Vamos a cantar y vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar Hola familia, a conversar sobre las metas, sueños y aspiraciones de la juventud en Cuba, Versa, nuestro espacio A ver, camisa abrochada, que después Loli regaña, además mira, andamos de rojo tú y yo y eres un poco Ay verdad, que a mí yo no me doy cuenta, es que hago mucho ejercicio, entonces eso tiene vida propia y se abre solo ¿A quién tenemos en el programa? Estamos de rojo, el programa está fuerte Ay sí, estamos así, intensos Con los martillazos, con los pregones aquí, bailando la Macarena ¿Quién lo visita hoy? Mira, así va a venir un chico con tremenda energía y con muchísimo trabajo como artista visual Y vamos a conocer de un proyecto que tiene, de la vinculación a la pedagogía, en fin, muchísimas cosas de juventudes hoy Ay Dios mío, y también, yo en Persiguiendo Metas también tengo una chica que viene de rojo también ¡Otra de rojo! Una niña que yo vi crecer, que la sembramos así y ahora mismo tiene su propio proyecto Lo vamos a saber después Quédense ahí, no se levanten que ya empezamos Somos Juventudes por un Sueño, donde pones creas Y transformas tu mundo Vamos a cantar y vamos a bailar Vamos a reír, vamos a soñar ¡Sueño, yeah! Si me hubieras besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti Pero tal vez, si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz Tal vez, si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis labios, diciéndome adiós Pero tal vez, si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz Tal vez, si me hubieras besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti Pero tal vez, si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz Tal vez, si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis labios, diciéndome adiós Pero tal vez, si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz ¡Gracias! Tal vez, si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis labios, diciéndome adiós Pero tal vez, si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz ¡Vamos a cantar y vamos a bailar! ¡Vamos a bailar y vamos a soñar! ¡Sueño! Y ya se encuentra con nosotros en el set el joven artista visual Malcolm Jarrosay Buenas tardes, la bienvenida Buenas tardes, muchas gracias Qué placer que nos acompañes en Juventudes por un Sueño Un placer realmente es mío y agradecer por la invitación a Loli, agradecer también a Helio que estuvo adaptado en contacto constantemente a De La Fon Que fue prácticamente el enlace con ustedes A todo el equipo A todo el equipo, a todo el equipo en general Malcolm, hablemos de tus inicios como egresado, graduado de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro en la especialidad de pintura Cuéntame cómo fue esa experiencia Realmente acercarme a la Academia venía porque la relación que tengo con las artes viene desde niño Vengo de una familia de artistas, mi madre es pintora, mi padre es pintor, Lázaro Rosay, mi madre Dolores Eso va en la sangre Dolores, mi hermano también, un hermano mayor que Dionisio Rosay que también es pintor Y entonces como que realmente venía esa inclinación hacia las artes ya desde pequeño, desde que nací Era complicado, era complicado porque son muy buenos artistas Entonces el nivel de exigencia era muy grande Y así mismo fue para la entrada a la Academia que no hubo concesiones en ese sentido Entonces el arte, esa pasión siempre ha estado presente y la mantengo todavía Claro, y luego entonces te gradúas como licenciado en Educación Artística del Instituto Superior Pedagógico de Enrique José Barona Así es También en pintura También ahí fue la manera de concretar, o sea de solidificar el conocimiento Claro, con una buena cátedra, muy buena cátedra, buenos profesores que estuvo allí Y esa es una carrera que mantiene este vínculo con la multidisciplinaridad, con la transdisciplinaridad Las personas piensan que existen divergencias entre las artes, pero al final es una relación bastante intrínseca Que se agradece mucho, al final queda reflejado en el trabajo que, en la obra que realices Exactamente Bueno y después háblame de esa entrada a la UCI como especialista de las artes visuales en el 2005 Ese momento fue muy importante en mi vida Porque llegué a una universidad compuesta por jóvenes, con una cátedra Donde la mayoría de los profesores también eran bastante jóvenes Y llegué como prácticamente a la tierra de nunca jamás Donde nunca envejeces, porque muchos jóvenes, cuando aquello tenía una matrícula de aproximadamente 10.000 estudiantes Con 5.000 trabajadores Y era una revolución de juventud, una ebullición bastante fuerte Una dinámica constante en todas las horas del día Y yo agradecí mucho esa entrada a la universidad Y una fuerza también que vale resaltar en el movimiento de artistas aficionados Con el que comencé a trabajar, donde había mucho talento Donde hay mucho talento Sí, se mantiene, me imagino mucho talento Se mantienen, los resultados están allí Y realmente esa forma de los jóvenes a desvincular las ciencias Y además ser muy buenos artistas Fue algo que me enamoró Me enamoró y ahí me quedé y todavía me mantengo Pero Malatesta entonces surge en medio de todo este trabajo en la escuela, en la UCI Sí, precisamente fue debido a eso mismo que te estaba explicando Nosotros en el taller de plástica, los mismos jóvenes compartían esa afinidad también por otras manifestaciones Y de esa manera empezamos como que a formular lo que viene siendo la idea de lo que es Malatesta todavía A ver, explícanos un poquito, ¿qué es Malatesta? ¿qué significa? Malatesta, Malatesta significa mala cabeza En el italiano le llevo mal a la cabeza Ya te explicaba ya que esa idea viene Eso venía de antes La manera en la que nosotros empezamos a trabajar Encontramos dentro de, como objetivo principal El uso de las artes como herramienta para transformación social Ese era el principal objetivo Usar las artes de modo preventivo O sea, usar las artes para hacer, concientizar sobre temas relacionados con la sexualidad Temas relacionados con la prevención de actitudes violentas Acercándonos a los jóvenes De hecho, bajo el eslogan, nuestro eslogan Tenemos un eslogan ¿Cuál es? Que es con los jóvenes, por los jóvenes Y todo a través de las artes, a través del teatro, de la danza, de la música, de la plástica Malcom, pero de esa experiencia, de esa investigación De tu vinculación a incluso eventos científicos y demás Yo quiero conversar más adelante ¿Te parece bien? Sí, claro Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación Porque aquí seguimos en Juventud es por un sueño Si acabas de sintonizar nuestro espacio Te informo que estamos conociendo la historia del artista visual Malcom Jarrosay Que nos acompaña hoy en Juventud es por un sueño Malcom, y nos quedamos con todo el trabajo de Malatesta ¿Está vinculado a los eventos científicos, a la investigación, incluso en Cuba y fuera de nuestro país? Sí, realmente ocurrió que nosotros empezamos a accionar Nosotros empezamos a hacer trabajo comunitario Y también comenzamos a vincular el trabajo que hacíamos en la comunidad universitaria Con la comunidad fuera de la universidad Claro O sea, ahí en la comunidad, sobre todo en la comunidad del B226 Gracias a un taller que pasamos con Cieri Con Cieri empezamos a hacer una levantación de lo que viene siendo de problemas Son técnicas para el desarrollo de los proyectos Y empezamos a vincular nuestras acciones en ambos espacios Para entonces poder que la comunidad fuera O sea, la comunidad de la Liza, que es donde se encuentra La universidad también pudiese ver el trabajo que se hacía Y también compartir ese trabajo preventivo que hacíamos Ese trabajo social, proyecto sociocultural, comunitario Y vincularnos con la comunidad, tanto universitaria como la comunidad de la Liza Todo un trabajo social Todo un trabajo social Y resultó también en un enriquecimiento O sea, nos empoderamos, nosotros colaboramos también para el empoderamiento de la mujer Sobre todo porque estuvimos vinculados a la campaña por la no violencia hacia la mujer Sí, porque perteneces a esa plataforma Hombres por la no violencia y la equidad de género Y allí, bueno, todos estos espacios sirvieron para nutrirnos Nosotros encontramos que debíamos primero transformarnos nosotros Para poder entonces colaborar con la transformación de estos actores también Que son tan importantes en las comunidades ¿Y cómo llegamos a la testa a Costa Rica? Nos presentamos en un evento Y ellos quedaron encantados debido a que el trabajo comunitario es necesario En todas partes de América y el mundo Realmente, usando la metodología de la educación popular Donde hacemos acción, teoría Y lo vemos con acción ya Viene siendo una acción ya más enriquecida Y esa interacción, o sea, ese aporte De vincular a las artes Con esa metodología de la educación popular Fue lo que nos llevó entonces a multiplicar nuestra experiencia también Allá en Costa Rica, que tuvo un buen recibimiento Allá realizamos un mural Que tenía una especie de pie forzado Que hablaba de cómo hacer arte Desde la comunidad Por la comunidad Y para la comunidad Entonces, era muy difícil Tener que vincular a personas Que no tienen conocimiento de las artes Que son los que tienen que realizar Esos murales Esa Tratar temáticas relacionadas con el espacio El entorno Para que ellos se sientan identificados Y eso llevaba, me imagino, talleres Llevaba talleres de creación Llevaba conversatorios Llevaba distintos encuentros Con personas de diferentes grupos etarios Pero todo este proceso, Malcon Te lleva entonces a estudiar en el centro Martin Luther King Jr. Sí, era la manera La manera de nosotros a través Llegamos al centro Y nos formamos entonces como educadores populares Precisamente para fortalecer este trabajo Que estábamos realizando en las comunidades Yo estoy agradecido por toda esa ayuda Y toda esa amistad Que se formó con Emilio Que era en aquel entonces Ahora mismo no tengo conocimiento Coordinador de aquel proyecto de Nuestra América Y bueno Y desde aquí les mando un saludo A todos ellos Y las gracias también Hay exposiciones colectivas Exposiciones personales Muy interesantes en tu trabajo De las que también queremos conocer En Juventud es por un sueño Pero ahora Tony Como siempre está persiguiendo metas Le damos espacio en nuestro programa Bueno familia Y me encuentro muy bien acompañado De rojito Los dos De sangre fuerte Y bueno ¿Tú sientes el ritmo? Música de la ciudad A tiempo Bienvenida a Laina Persiguiendo metas de juventudes por un sueño Mi amor Qué honor Tenerte aquí Familia Yo conocí a esta niñita Desde que era una criaturita Y miren ya todo lo que nos ha dado la vida Cuerpo, cara, talento Cuéntame qué estás haciendo Empezando Llevo realmente Bastante poquito tiempo ya en esto Con mi proyecto en solitario Como a Laina Como tal Sí, sí Porque ya tengo otro nombre Pero una Laina Para que no se me disocie Estás haciendo tu banda ya Sí Mi madre Tengo mis videos click A punto de salir Tengo ya otro en redes Dando vuelta ¿En eso? ¿Y qué tipo de género? Porque yo te conozco hace mucho tiempo Y estabas incursionando en pop ¿Sigues todavía en eso o lo has fusionado? Soy belinista de formación Así que trato todo de tenerlo Por esta parte linda y tienda Ay, pero espérate Le espero un momento Porque esta producción de juventudes por un sueño Este es el mejor momento del día Gracias, mi amor Es que Loli siempre trata De que uno esté encafeinado ¿Brindamos con café? Sí Sirvió Entonces, pop, fusión Balada, balada pop Un poco de... Yéndome al afro también Tu raíz Aunque es rubia Pero ya tienes raíces duras De ahí el rojo De ahí el rojo Pues me parece correcto Yo también Entonces, Laina ¿Dónde estás presentando? ¿O todavía estás en la parte de formación de proyectos? Para entonces, bueno Relanzar o lanzar Con todo Con todas las de la ley Con video Con música Con formato Con todo Todavía estoy en el proceso creativo Estoy haciendo mis temas Grabando Más música Y en breve Ya estoy ya de cara al público Ya estaré presentándome Y daré las coordenadas en su momento No, pero por favor Yo quiero que tenga la primicia Juventudes por un sueño ¿No es verdad, Loli? Sí Esto tiene que salir por aquí Porque me siento muy orgullosa De que realmente Hayas tenido el tiempo Porque sé que estás en un proceso Muy difícil El proceso de creación es complicado De que vengas a comentarnos Y a contarnos De lo que estás haciendo ahora Cuéntame Cuáles son tus metas Ya sé todo lo que estás haciendo Pero bueno Metas a corto plazo Independientemente del proyecto Lograr hacerme mi pedacito en el medio Lograr tener mi espacio Que todo esto dé fruto Y que realmente Como se dice Donde te enfocas Se expande Pues Que se acabe de expandir Porque realmente Ganas, esfuerzo y trabajo Y sobre todo arte Eso es lo que más hay Qué bien, me encanta Y ahora aprovechando Toda esta Onda expansiva Galaina ¿Qué mensaje le darías A los jóvenes O grupos de jóvenes Que como tú también Están enfocados En crear su proyecto Y en hacerlo visible Y como decimos El buen cubano Y en echar para adelante Con sus ideas Y con su música Que se lancen Que se lancen Que no lo dudan Que realmente Es mucho peor Quedarte con la Con el miedo Del que hubiera ocurrido No lo hice Que hubiera pasado Si de verdad Me hubiera lanzado Que lo hagan Que no pierdan el tiempo Dice Alaina Que no pierdan el tiempo Que lo hagan Y que se lancen Gracias por pasarte Un ratico aquí A Juventudes por el sueño Y a sentarte A tomarnos un café En Persiguiendo Metas Que se repita la visita Tanto tiempo sin vernos Así que hace falta Tanto tiempo Disfrutamos de ese amor Te quiero muchísimo Y te esperamos por aquí Seguimos con Mari No te levantes de esa silla Que Mari tiene más Último momento De entrevista Con nuestro invitado El artista visual Malcolm Harrozay Yo no sé Si allá en la lisa También en ese trabajo social Que él tiene Con los estudiantes De la UCI Se vincula esto De los pregones El sonido ambiente Como tenemos aquí En el hospital Así mismo Hay muchos pregoneros También por allá Esos lugares Que bajan la obra Así mismo Forma parte De nuestra cubanía Forma parte De nuestra desincrasia Claro, sí, sí, sí Ahí está todo Malcolm, yo me quedé Con lo de tus exposiciones Porque sé que tienes Varias exposiciones colectivas También importantes Exposiciones personales Hablame un poquito de esto Sí, nosotros Oiga, yo siempre hablo así De manera En plural En plural Por decirlo de una manera Son muchos Porque el trabajo Realmente Cuando No es solamente mío Yo tengo que agradecer Sobre todo al apoyo Que me ha brindado Mi esposa Que ha estado presente Claro, el saludo para ella En todos estos procesos Y por supuesto Por eso es que digo Nosotros Porque ella Ha estado presente En estos también Procesos de las exposiciones Los talleres Y todas las acciones Que ha realizado Malatesta también Exposiciones importantes Como Horizontes Infuminado También coordinado Y curado Por Karina Paz Hernán Y También estuvo Pasión por la Ancestral Sí También estuvo Y como un pedazo de cielo Que es una exposición Muy interesante Porque Tomé como Como pie esforzado Los poemas De Villena Qué bien Entonces por eso Que se llama Como un pedazo Perdón Café Como un pedazo Ay Este pregú Si te gusta Eso si me gusta Este pregú Miren yo lo voy a tomar café Muchas gracias Tony A ver Un momentito Tony por favor Mira Miren Miren esa camisa No puede ser Loli Ay Dios santo Ven Ven que hay que arreglarlo Que después Loli te regaña Oye que tú lo aprendes Y lo que hago Es incentivar a la juventud Al fisiculturismo A que se pongan buenos Mejor Ya ¿Está bien así Loli? Sí Muy bien Qué lucha ¿Cómo estás? Mucho gusto Bienvenido aquí a Juventud ¿Cómo te estás tratando Mari? Muy bien Me siento muy bien Mari es un amor Pero me pongo celoso Sí Ya veo Ay mira ahora que modelo Me trajo el micrófono ¿Se oye todo lo que dije caballero? Yo espero que sí Pues bien Vengo porque me interesa mucho Lo del festival de las mariposas Así mismo Porque sé que había muchos colegas míos Muchos artistas, músicos invitados Y ha sido un festival maravilloso Pero que no se ha estado realizando En estos tiempos Sí, realmente hace un tiempo Ya hace un tiempo corto Quizás un año o dos Que se dejó de realizar Se estuvo realizando Durante cinco años consecutivos Era un festival dedicado A las hermanas Mirabal Y tenía también como centro La no violencia Hacia la mujer Por eso es el nombre El festival de las mariposas Porque así era como eran nombradas Eran reconocidas ellas Como las mariposas Entonces fue un festival dedicado A ese trabajo Y a la no violencia Hacia las mujeres y las niñas Tuvimos invitados Importantísimos Estamos muy agradecidos Estuvo presente Gerardo Alfonso Era un invitado constante Especial Siempre nos brindó Toda su colaboración René Marinho Alain Pérez Tony Ávila También estuvimos Una vinculación muy fuerte Con la FMC Con la Federación de Mujeres Cubanas También estas organizaciones El Centro Oscar Anup Romero También estuvo muy presente Claro que sí En todo ese apoyo que necesitamos Y realmente era muy interesante Sobre todo eso Que nuestros artistas De primer nivel de nuestro país Brindaran todo su apoyo Por esa causa Sí, Guaqué también Esta mezcla de artes Es que a Marco le gusta eso Música Amigos Todo esto Esta colaboración Artístico-Musical Siempre estaba presente El café El café tiene que estar presente Claro Sin café no existimos No existimos Entonces ¿Tienes idea De cuándo se va a retomar Otra vez esto? Porque ahora Las redes sociales Se nos van a explotar Porque el mundo Va a querer saber De este festival Así mismo Nosotros estamos intentando Rescatar ese festival Hemos tenido algunos intentos O sea Casi cercanos De lograrlo En esta última etapa A principios de año Pensamos hacerlo Para mayo Pero bueno Todo ha sido Muy complejo Porque hay que aunar Muchas partes ¿Qué hace falta? Bueno hasta ahora Lo que es la pasión El amor Está Está Todo lo demás Esperamos que aparezca Está también Va en proceso Esperamos que llegue Pues ojalá Que esta plataforma Sirva Para que todas las personas Que estén aquí Ojalá que esta plataforma Sirva para que Todas estas personas Que escuchen De que va el festival Las mariposas Las mariposas La importancia Y más en estos tiempos Pues que nos apoyen Que nos apoyen Que nos apoyen Y que eso vuelva a retomarse Porque es algo necesario Maravilloso Y ahora mismo En estos tiempos Tan convulso Así mismo Es importante Es que me voy ¿Ya te vas? Ya, ya, ya Ya Te dejo ahí con ella Maravilloso Un placer Un placer Un placer es mío Quería preguntarte Por este festival Porque es algo Que a mí me gusta Que me toca muchísimo Bueno Desde ya Así que De ya están invitados Si le quiso Bueno y Tony hablaba De festivales Y tu coordinación La preparación De los festivales De artistas aficionados En la UCI Es importante Eso tenemos que hablarlo Los festivales Y los premios también Así mismo Los festivales En la universidad Son patrimonio Nosotros también Estamos vinculados También con el grupo De patrimonio En la universidad La parte que nos toca A nosotros Es la que tiene Relación con las artes visuales Y bueno Llevamos más de 10 años Consecutivos Obteniendo el primer lugar A nivel provincial Felicidades Que bien Dentro de lo que viene Siendo el movimiento De artistas aficionados De la FEGO Es importante Este detalle Igual también Nosotros Tenemos También muchos resultados Muy satisfactorios A nivel nacional Instalaciones Performance Happening Murales Como el mural Dedicado a Mella ¿Verdad? Murales también Ya estamos en los finales Pero rapidito Cuéntame de eso El mural Es un mural Muy importante Para mí Como mi carrera Como artista Y también en plano personal Como una realización espiritual Yo incluso Antes de realizarlo Vine Aquí al monumento De Mella Donde también están En la Universidad de La Habana A pedirle Que me ayudara Realizar ese mural Yo en ese proceso De investigación Encontré Que Mella Estuvo muy vinculado Con el movimiento Del muralismo mexicano Y eso tenía que estar reflejado Tenía que estar Es un homenaje A los muralistas mexicanos Y es un homenaje A Mella Y a compañeros De lucha Como fueron Frida Kahlo Diego Rivera Sequeiros Oye yo creo que contigo Tenemos que hacer otro programa Es que tenemos Mucha información Para seguir Brindándole a las juventudes Ahí fue donde encontré Descubrí que Sequeiros En uno de los momentos Dijo que Para el muralismo mexicano Mella había sido Quien había Ayudado a su conceptualización Y eso es algo muy importante No solamente ver La figura de Mella Como un líder Estudiantil Sino también verlo Con su vinculación Con las artes Con su vinculación Con los artistas Haciendo poesía Crítica literaria Y con esa idea Yo quiero despedirte Es mucho Con esa pasión Por el arte Con ese amor Por lo que hace Por el trabajo Con la sociedad Y bueno Con todo lo que realiza Malatesta Gracias Malcolm Por acompañarnos Por contarnos tu historia Gracias a todos ustedes Aquí en Juventudes por un sueño Soy un sueño ¿Me encantó? Ya es verdad El programa estuvo muy bueno Me encantó Ya ustedes saben Estén atentos a todos estos proyectos De marcos A los festivales Yo sé que te quedaste conectado Con los festivales Yo me quedé conectado Con los festivales A ti te gusta lucir Los festivales Es que los festivales Dan la oportunidad A las personas De mostrar su arte De manera limpia Pura Y entonces Creo que eso no se debería perder Claro Así que Estamos aquí en Juventudes por un sueño Donde pones creas Y transformas tu mundo Chao Tontas cancinas Las horas Son a las que no Pueden volar Es como mirar A la oscuridad Con los ojos Sin parpadear Es como caminar A donde no hay lugar Donde nadie sabe Qué contestar Nadie puede escuchar Cuánto dar Cuánto esperar Cuánto parar El mundo Y respirar Profundo Cuando ya no queda Imaginación Sin saber Cuánto parar Cuánto parar De pensar Cuánto parar De inventar Momentos Que nunca Existieron Esperando Que otra vez Salga el sol Porque tendrá que pasar Porque tendrá que pasar Es como caminar Es como caminar En la sumidad Es como caminar a donde no hay lugar Donde nadie sabe qué contestar Decidir si partir o a dónde ir Ya no importará más, ya sé cuál es mi lugar Cuánto dar, cuánto esperar Cuánto parar el mundo y respirar profundo Cuando ya no queda imaginación sin saber cuándo parar Cuándo parar de pensar Cuando parar de inventar momentos que nunca existieron Esperando que otra vez salga el sol Porque tendrá que pasar